¿Qué es el plazo que establece el resumitivo segundo del Acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información? Designación y nombramiento de la comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, que a la letra establece segundo los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, podrán presentar ante la presidencia de esta hasta cinco preguntas en los términos establecidos en el considerando cuarto del presente acuerdo. En consecuencia, esta presidencia de la Comisión General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, hace constar que hasta este día y hora en que se actúa, se presentaron y recibieron dentro del plazo previsto en el Acuerdo del Mérito, un total de seis sobres amarillos, técnicamente sellados e identificados que contienen las preguntas que habían de realizarse durante las comparecencias, a las personas interesadas para la designación y nombramiento del comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, presentadas vía oficio por los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, siendo los siguientes. La número uno, Carla Rodríguez Palacio, el oficio es DKRP-0. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, como Visión Política y Social.